¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Bueno, ya ven que hace unas semanas, bueno, pues hacíamos un repaso de cómo se estaban preparando las cofradías aquí en la ciudad de Ferrol para esa Semana Santa, que, bueno, vemos que este año quizás haya sido uno de los más importantes, ¿no?, de esta celebración que ya se ha consolidado como fiesta de interés turístico internacional. Y como decimos, repasábamos con todas las cofradías, bueno, pues las novedades que había, de qué manera se había trabajado en este último año. Y hoy volvemos un poco a hablarles de ese ámbito, ¿no?, de las cofradías. Pero, en concreto, hoy les vamos a hablar de una de ellas, la cofradía de Dolores, porque recientemente se producía un relevo en el puesto de comisario Ignacio López del Río, bueno, pues por razones personales, por razones laborales, se veía obligado a dejar ese puesto y, en su lugar, pues accedía a la que hoy es nuestra invitada, ¿no?, esta tarde, Inma Augusto Martínez, la nueva comisaria de la cofradía de Dolores, Inma. Buenas tardes, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Bien. Bueno, decía yo que un cambio, no sé si he esperado por tu parte o no. No, 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 nada, absolutamente nada. Yo estaba en mi trabajo, en lo que hacía en la cofradía, pero no, nunca pensé que me iba a llamar al señor obispo para ofrecerme esto, jamás. Bueno, pero me comentabas antes que tu trayectoria en la cofradía de Dolores, bueno, pues ya es importante, ¿no?, es decir, tu trabajo, tu conocimiento de la cofradía, digamos que no es precisamente de ayer, ¿no? No, no, yo, nosotros entramos, mi familia, entramos todos porque somos cinco y somos los cinco, estamos los cinco en la cofradía de Dolores, mi marido y mis dos hijos están en el Cristo de la Misericordia y mi hija y yo estamos en la Virgen de la Piedad. Y entonces yo era organizadora de la Virgen de la Piedad y, aparte, había sido vocal con el anterior comisario, con, ¿cómo se dice? Uno de los anteriores, ¿no? Sí. Después estuve también con Manuela Rosa, que fue presidente, y cuando Manuela Rosa nos fuimos todos, nombró al señor obispo a Nacho, comisario, me llamó y me dijo si quería seguir con él y seguí con él. Y hasta hoy. Bueno, ¿y qué esperas de esta nueva etapa, Inma? Yo, la nueva etapa es seguir haciendo lo que estuvimos haciendo hasta ahora, seguir la trayectoria que nos marcó Nacho, que todavía nos quedan ahí unos pasos por hacer, pero, y después, pues nada, con lo que el señor obispo diga, porque yo, esto no va a ser eterno, por supuesto. Aquí tiene que haber unas elecciones y tiene que la gente, pues tomar conciencia de que la cofradía de Dolores es una cofradía y que algún día tiene que haber un presidente nombrado por todos los cofrades, por supuestísimo. Entonces, a ver si para el año que viene acabamos todo lo que tenemos pendiente y si el señor obispo cree conveniente, pues nombrará elecciones y a ver lo que pasa. Bueno, y hablabas de seguir los pasos de Nacho, Inma, ¿qué destacarías de la época de Ignacio López del Río al frente de la comisaría de Dolores? Pues, por supuestísimo, una persona excelentísima. Yo con Nacho me llevo muy bien, es una maravillosa persona y, aparte, con lo que mejor y lo que más podemos decir fue el cambio de la Virgen de la Esperanza, que no era una virgen, que era Santa Filomena. O sea, todos tienen que saberlo. Hay que aclararlo. Que no era ninguna virgen, era una santa, que la habían puesto ahí como la Virgen de la Esperanza y no era una virgen. Entonces nos propusimos, aparte, estaba muy mal, muy mal, ya no se podía sacar a la calle porque en cualquier momento se nos caía del trono. Y entonces decidimos, con la ayuda del señor obispo, hicimos una nueva y para nosotros eso fue, vamos, yo creo que el día que la presentamos en la Iglesia de Dolores lloramos todos, todos, porque es impresionante, es preciosa. Nos la hizo Hurtado, es un chico joven de Sevilla que estuvo aquí, que también hizo la de la Merced, también hizo otra en Santiago. Y yo es lo que digo, tiene que ser una persona religiosa para poder hacer una cara y unas manos tan virginales, claro, porque es que son vírgenes. Una imagen que quizá ya tenía en la cabeza y lo consiguió trasladar a la escultura. Nosotros mientras nos vino, nos mandaba bocetos, entonces pues queremos las cejas no sé qué, queremos el ojo de la otra forma y nos fue mandando y cada vez que nos mandaba ya notabas cómo iba a salir. Y yo creo que eso fue lo más importante que hicimos, el cambio de la Virgen. Y después cambiamos el año pasado, ropaje, porque hacía falta. Luego limpiamos la borriquita, limpiamos Jesús atado a la columna, porque es que daban vergüenza. Los restauramos, no los limpiamos, los restauramos. Y ahora hay que seguir con lo que empezamos, pero no puedo decir mucho más. Bueno, todo ese trabajo que me hablas, Ima, pues da idea del esfuerzo y del tiempo que se le dedica a aspectos importantes de una alcofradía. Que muchas veces, bueno, pues no se ve hasta que uno viene aquí, por ejemplo, y lo cuenta. Es decir, el trabajo es algo. El trabajo es muchísimo, muchísimo, porque nosotros termina la Semana Santa y no cerramos hasta septiembre. Nosotros termina la Semana Santa y ya empezamos con el año que viene. O sea, ya empiezas a mirar, a ver qué puedes hacer, cómo se puede hacer, cómo vamos a sacar, cómo no vamos a sacar. Y tienes que ir, luego en verano es cuando aflojamos un poco. Hay un pequeño descanso. Exactamente, pero aún tenemos reuniones. Y después ya empezamos en septiembre. Que sí hábitos, que sí las imágenes, que las flores, todo. Y luego, claro, dos meses antes de Semana Santa, aquello es abrir la puerta de la cofradía y ya tienes gente para pagar las cuotas, para reservar las palmas. Porque, claro, los niños, para ellos es una fiesta el ir en las procesiones de la cofradía. Entonces, ellos lo toman como si fuera, no sé, como una fiesta. Bueno, yo en mi tercio tengo tres monaguillas y dos aspirantes. Y eso es, es que son unas niñas, bueno, graciosísimas, de verdad. Y lo pasan muy bien. Y aparte, lo viven, son niñas que lo viven. Tú le dices, mira, tú tienes que estar aquí. Entonces ellas van, dan su postalita o su caramelo y vuelven a su sitio. O sea, son niñas que saben, y niños, claro, que también hay niños monaguillos. Saben dónde tienen que ponerse y es una vida que, bueno, si no estás dentro no lo sabes, de verdad. No sabes el trabajo que tiene todo eso. Y eso habla de que el futuro parece estar garantizado, ¿no? Porque me estás hablando de niños que lo viven, niños que lo sienten. Es decir, el futuro de la cofradía de Dolores en este caso, bueno, pues está más que garantizado con esas personas. Yo creo que sí, porque mira, el año pasado abrimos el tercio de Cristo Rey, y yo no sé cuántos niños habrá, pero para que haya 30 y muchos, 40 niños, y tuvimos que cerrarlo, porque es que si no, era imposible. O sea, habría solo una procesión. Después la Virgen de la Esperanza tiene muchísima gente, San Juan tiene muchísimos niños. O sea, son niños que el día de mañana, pues, o serán portadores o serán, bueno, ahora no me sale. Tendrán otro cargo, otro lugar, ¿no? Sí. Bueno, y malvadas, antes de esa Virgen de la Esperanza hay que recordar que durante dos años se trabajó en esa figura. Es decir, el primer año que así quedó concluida, pero quedaba ese manto para finalizar. Con lo cual, como digo, es un trabajo arduo, tan arduo, que a veces lleva más de un año, más de algunos meses, ¿no? Sí, sí, sí. El manto, de hecho, nos lo mandaron el año pasado, y aún tenemos que ir a hacerle ahí unas pequeñas correcciones, pero estuvo cerca de un año para hacer el manto. Es que es un manto impresionante. Eso está todo bordado en hilo de oro y, claro, eso, aunque se hace a máquina, no se hace con máquina, con ordenador. Van ellos bordándolo a máquina, pero a mano. Sí, es una mezcla, ¿no? Sí, 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 es una mezcla. Trabajo humano y trabajo de máquina. Sí, mira, esto no sé si vendrá a cuento o no, pero las monjitas que están aquí en San Francisco, o no, en San Francisco no, en la calle Real, delante, frente, las del Santísimo y de la Inmaculada, esas monjitas también bordan. Antes bordaban todo a mano, lo hacían todo a mano. Ahora lo hacen a mano, pero a máquina. Sí, hay una pequeña ayuda ya. Guían ellos la máquina. Y esto es igual. Esto es gente que se dedica solamente a eso. Además, es gente ya que solamente hacen, pues, mantos y cosas de las propias cofradías y cosas así, estandartes, banderas, o sea, ya hacen esas cosas, pero nos costó mucho, la verdad. Y aparte es muy caro, muy caro. Todo eso es... La gente puede pensar, ¡ah, un manto! No, no, es muy caro todo eso. Sí, el material, los materiales... Todo, todo. Y el trabajo, porque son muchas horas de trabajo haciéndose manto. Sin duda, sin duda que es un trabajo intenso. Y me hablabas antes de la presencia de artistas de Sevilla. Es un tema que suele ser recurrente. Hay muchas cofradías que, bueno, pues echan a manos de artistas que por casualidad están en Sevilla. Y muchas veces habla, Inma, de esa Semana Santa de Sevilla. No sé si es comparado a la de Ferrol, o cada una tiene su particularidad. Porque en Andalucía se sabe que la Semana Santa también se vive mucho. Mira, no. Yo nací en Zamora. La procesión de Zamora, o sea, la Semana Santa de Zamora es algo impresionante. Yo lo tengo como... y yo me acuerdo que era muy seria, muy oscura. Porque son procesiones distintas. Sevilla yo creo que es más por el tiempo. La gente, le gritan a la Virgen. Es otro carácter. Claro, es otro carácter. Yo a mí, por ejemplo, estás aquí y oyes viva la madre que te pare y dices tú, ¿quién ha sido? O sea, te suena raro. Te suena raro. En Sevilla es lo más normal. Entonces no tiene nada que ver Sevilla con nosotros. Nada. Como tampoco tiene que ver con la de Valladolid. Como tampoco tiene que ver... O sea, son procesiones totalmente distintas en las mismas fechas. Pero, claro, la gente es que es muy distinta. Entonces aquí era... porque antes no sacaba la marina y lo militar. Entonces son más... leí ayer un reportaje de una persona que decía que este año había gente que había hecho... dado golpe con los sachones. Y a mí eso me encantaba. Yo el día que lo vi, dije yo, madre mía, pues... y así llevas el paso también, ¿eh? O sea, no... Y es muy militar. Es que aquí es muy militar. En otros sitios no llevan el paso como lo llevamos aquí. En otros sitios cada uno va por su lado y, bueno, vas andando y vas... Y no... la gente no... no lleva el paso como aquí. Es más militar. Entonces somos totalmente distintos. Bueno, sin duda hoy estamos conociendo un poco más la cofradía de Dolores. Hay que recordar, bueno, que la junta de cofradías, digamos, que sufría también un relevo. En este caso César Carreño accedía a la presidencia después de varios años de Meca Arcos. Bueno, ¿cómo has visto desde tu punto de vista ese cambio en la presidencia de la junta de cofradías? Mira, ayer tuve la primera reunión con ellos. Muy bien. Me dieron la enhorabuena. Soy la primera mujer en la historia de ser presidente o comisaria de una cofradía. De cualquiera. De cualquiera. De cualquiera. De ninguna. Sí. Y como me decía el señor obispo, hay que meter a las mujeres más arriba. Porque las mujeres en realidad somos las que trabajamos en la iglesia más que los hombres. Y siempre estamos en un segundo plano. Siempre somos las... Y entonces decía el señor obispo, decía, no, no, a las mujeres hay que darles un buen papel. Sí. Y yo con Meca me llevo muy bien, yo la quiero muchísimo. Y para mí fue una persona excelente. O sea, llevó la cofradía, se movía. Porque, claro, tú ves ahí, la ves desfilar y dices tú, va, pues para venir a desfilar. Pero es que por detrás hay muchísimo trabajo. Mucho. Y ayer, ya te digo, fue la primera reunión que tuve con ellos. Y bien, fue yo, no me enteraba mucho de las cosas. O sea, sí me enteraba, pero bueno. Bueno, estás aterrizando. Claro, estoy llegando y la primera reunión, pues no... Estuvimos ahí hablando de cosas, pero no mucho por ahora. Claro, ahora ya hay que empezar. Después ya se harán más. Pero lo importante, Ima, quizá, es que la unión, ¿no?, entre todas las cofrades, entre las cinco, en este caso, de Ferrol, pues se mantenga y se fortalezca, ¿no? Porque es un aspecto en el que César Carreño, pues hizo hincapié en estas últimas semanas, ¿no? Esa unión, esa coordinación y ese entendimiento, ¿no? Para que la Semana Santa sea, pues lo que es hoy, una celebración internacional y consolidada, ¿no? Es que en realidad todos queremos lo mismo. Todos queremos una Semana Santa en la calle, que Ferrol vea una Semana Santa y que la gente venga a Ferrol a ver una Semana Santa. O sea, nosotros, aparte del turismo y de todo lo que digan, en las cinco cofradías todas queremos lo mismo. O sea, tener una Semana Santa de calidad en la calle y que la gente venga a ver nuestra Semana Santa, no porque sea, no, es que soy muy bonita o es... No, no, aparte del fervor de la gente, porque tú ves a la gente y no ves, o sea, ves la gente que, bueno, que ya pasan olímpicamente, que yo, hay cosas que no puedo y me ponen muy nerviosa cuando te pasan así por enfrente. Claro, ellos no se dan cuenta que tú tienes dos ojitos aquí y que no ves nada más y que solo ves ahí. Sí. Y entonces, claro, si te pasa una persona o te... es que no lo ves. Y yo creo que no hay más accidentes porque Dios no lo quiere, porque la gente tenía que esperar un poquito a pasar. Entonces, las cinco cofradías queremos lo mismo, que Ferrol sea, saque una Semana Santa de calidad, ya que la hacemos, por lo menos, y que es de interés turístico internacional sacar una Semana Santa de calidad a la calle, con todos, claro, por supuestísimo, las cinco cofradías. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Pues sin duda que sí, que se está consiguiendo. Bueno, Igma Augusto Martínez, nueva comisaria de la cofradía de Dolores, ha sido un placer tener esta primera entrevista contigo y seguramente a lo largo de este año tendremos más con vistas a esa nueva Semana Santa, en la que no se deja de trabajar, como bien has dicho antes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, como siempre, gracias por estar ahí. Y ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. Nos pueden seguir por Facebook y en directo en nuestra web tvferrol.es. Hasta luego. Chau.